¡Ey! ¡Solo te dejo! ¡Solo te deseo! ¡Ey! ¡Mira Sofia! Sin tu mirada sigo ¡Sin tu mirada sigo! ¡Mira Sofia! ¿Cómo te mira y dime? ¿Cómo te mira y dime? ¡Sé que no! ¡Sé que no! ¡Sé que solo! ¡Sé que ya no soy! ¡Yo, yo, yo! ¡Mira Sofia! ¡Sin tu mirada sigo! ¡Sin tu mirada socia! Dices que eramos felices ¡Todo ya pasó! ¡Todo ya pasó! Dices que te corte las hadas El tefio es vorear El tefio es soñar ¡Gracias!